Hola amigos, aquí estamos con otro vídeo de reacción que sé que os mola y aprendemos todos mogollón, yo el primero bueno, como siempre digo, este tipo de vídeos que dan muchas visitas por eso lo hacen, es todo súper antropomórfico y da pie a que muchas personas se categoricen y caractericen al perro de una manera equivocada está la mano humana detrás de todas estas acciones vamos a verlo, a descifrar lo que los perros están sintiendo venga, empezamos en Borja Pony Academy vídeo reacción, el pastor belga Marinoas, el rebelde, el rebelde sin causa vamos, empezamos, Borja Pony Academy cambia el humano, cambia el perro, vamos vamos a ver el videíto todos juntos todos juntitos aquí, ponemos bien la camarita que no se caiga, así que vamos a empezar a ver este vídeo el malino la rebelde y el pastor subiso vamos a ver, venga, dale ahí, vamos a ver don't you cross that line, mister don't you cross that line don't you cross that line, mister dejad vuestro comentario que yo lo vea a ver qué pensáis sobre esto a ver cuánto sabéis de perros, déjamelo saber don't you cross that line, mister uff, uff, estaros atentos, qué hace el malinoa don't you cross that line qué movimiento está haciendo el pastor belga Malinoa don't you cross that line, mister con una parte de su cuerpo venga, vamos a hablar un poco de este vídeo bueno, lo primero que los dos perros tienen un anclaje de ojos de la leche, como tantas veces digo es uno de los principales errores que solemos hacer que se practican en el adiestramiento convencional porque cuando un perro tiene los sentidos descompensados los ojos crean esa ansiedad porque cuando lo ves lo quieres agarrar que es lo que está pasando en este vídeo y según su genotipo de temperamento pues ocurrirá una cosa o ocurrirá otra en el caso del pastor alemán que seguramente le estén haciendo un comando con la mano o algo y no se ve claro para que dé la impresión que lo hace el perro por sí solo el genotipo de este pastor alemán el genotipo del temperamento de nacimiento se puede sentir y ver que es más pausado, más tranquilo también la modulación de cómo el ser humano, cómo la persona le transmite la melodía de lo que le está diciendo que parece lo de la película de encuentros en la tercera fase dejadme en los comentarios si habéis visto esta película de Steven Spielberg antigua, maravillosa, de los extraterrestres llévanos llévanos extraterrestres qué está pasando con los humanos y los perros qué barbaridad aún habrá gente que piense evidentemente que el perro es capaz de discernir y poder discernir y poder tener un pensamiento propio abstracto bueno, el pastor alemán volviendo al vídeo el pastor alemán es mucho más sumiso parece que se tumba encima de la línea que quieren dar a entender como que es más educadito no me paso mucho hasta aquí vale, me paso solo un poquito como que es más sumiso puede dar esa impresión y evidentemente tiene anclaje de ojo porque está mirando las manos del humano que seguramente tendrán comida que no se ve sin embargo como es un genotipo en temperamento más sumiso pues lo hace todo más tranquilo aunque también la melodía de la musicalidad de la voz que está transmitiendo el mensaje pues podría afectar algo también se junta a esa musicalidad más tari, tari, tari con un genotipo del temperamento de nacimiento más sumisete se juntan factores a la vez que se puede ver que cuando parece una hembra broma, da igual no me meto ya en ese berenjenal cuando se nota mucho que el humano le da la orden para tumbarse entonces primero mira al suelo si os dais cuenta la pastora mira al suelo como para colocarse entonces no sé si es que la han entrenado a ponerse detrás de la línea o delante según la a lo mejor así detrás así delante o encima perdón encima de la línea así y detrás de la línea así podría pasar podría ser que haya más jueguecitos de estos por las redes sociales que nos encaden estos vídeos de mierda que luego hacen que la gente piense que los perros pueden razonar y por ende si piensas que el perro es humano espera respuestas humanas y entonces cuando llegan los conflictos la pastorcita alemana si es que sembra el pastorcito alemán pues se puede ver que también tiene un anclaje de ojos no tanto como el Marinoa no tanta ansiedad que ahora vamos a por él la segunda parte del vídeo y bueno pues que hay un humano ahí haciendo comanditos y pues la pero podéis ver que el perro primero mira para tumbarse en este caso encima de la de la línea ya está entonces le estaba rebuscando ahí un poquito la lógica del por qué porque cuando mira el suelo está como buscando la posición por eso indagaba más ahí en lo que el pastor alemán podía estar pensando pero bueno simplemente pone las patas encima de la línea pudiendo dar a entender antropomórficamente como que es me paso pero solo un poquito en cambio el otro vamos a ver el pastor belga Malinoa rebelde ay 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 caracterizando estos perros de estas maneras vamos seguimos bueno 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 el pastor belga Malinoas podemos ver que lo primero evidentemente tiene un anclaje de ojos bestial la musicalidad anclaje de ojos porque está distrado convencional y tiene la comida en la mano que ahora vamos a eso podemos ver lo que está haciendo sin embargo la musicalidad de ella es tari tari tati otro encuentro es la tercera fase tari tati entonces claro el perro recibe el mensaje como más ansioso porque también ella inconscientemente la humanoide puede que le dé esa ansiedad intrínseca con él o sea que le está caracterizando como quiere transmitir eso en el vídeo podría ser estoy haciendo una suposición psicológica a mi manera con mi péndulo de la variante loco porque ella está como intentando transmitir como más ansiedad y podemos ver que tendrá comida en la mano ¿por qué? porque podemos ver al pastor belga que está primero babeando segundo jadeando ¿veis como abre la boca y al final la cierra? los depredadores cuando ven la caza y van a atacar hacen eso nosotros también los bebés babean cuando ven la comida nosotros también muchas veces porque nuestro cerebro primitivo nos manda una información rápidamente a las papilas gustativas que vamos a ingerir alimento y tenemos que empezar a disolver la comida ni más ni menos no hay más como te quedas así de sencillo así que todo el mundo que estará ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas a este vídeo que inteligente es mira como quita la cinta que ahora hablaremos de eso lo que está padeciendo este pastor belga me pongo serio es lo que dije en el vídeo del estrés estrés distrés en los humanos ya sabéis el distrés es el estrés de ansiedad mala como el malo el eustrés es el bueno un estrés por algo positivo y el estrés en general este pastor belga diríamos que tiene súper distrés porque está esperando el comando posterior a lo que pueda ir pasar por ejemplo pues seguramente si quito la pegatina si hago este movimiento voy a recibir la comida que es lo que luego pasará pero lo que estoy intentando decir es que esa ansiedad de la boca jadeante es porque está esperando la comida ni más ni menos y esto sí que es estrés es decir que el adiestramiento convencional crea mucho estrés porque después de una acción aprendida acondicionada hay una consecuencia en este caso proteica de la comida ni más ni menos y eso es el rollo entonces en ese genotipo el temperamento más ansioso pues se multiplica por mil al final lo que está haciendo el malinoas es cazando está cazando esperando que el humano le dé la comida con esa acción pero en su mente es como si estuviera cazando que eso puede luego repercutir a la hora de salir a la calle que si el perro trabaja con la vista y están descompensados como siempre digo los sentidos va a trabajar con los ojos y eso hace que salga la guerra que todo lo que se mueva lo va a querer atrapar por mucho que esté adiestrado ojos ansiedad nariz curiosidad si lo huelo lo imagino si lo veo lo deseo y luego lo de quitar la cinta que eso queda como muy antropomórfico pues bueno ni más ni menos al final le dará una orden con las manos lo que sea que no se ve y quita la línea queriendo demostrar que quita la pegatina del suelo queriendo demostrar que es muy rebelde que se salta las normas y que es el malinoas rebelde eso es un poquito desglosando este vídeo y bueno espero que os haya gustado al final no tiene nada pero lo malo de porque no tiene nada porque es el humano o sea es la mano del humano valga la redundancia la que está creando esa emocionalidad esa performance que montándolo en un videíto de 60 segundos pues pues se crea este efecto ¿verdad? pero no más lejos de la realidad simplemente el humano tiene comida en la mano y les manda hacer estos ejercicios de adiestramiento para que luego en la cámara parezca que el perro puede discernir y poder pensar a motu propios a que puede evidentemente el perro hacer un pensamiento intrínseco un pensamiento abstracto una introspección que para eso tenemos que tener el ello y el super yo es decir tenemos que tener conciencia de nosotros mismos del bien y del mal y poder elegir pero bueno esto es un ejercicio de adiestramiento que pintado así pues parece dar la impresión de que el malinoas es muy rebelde y que lo hace apuesta ¿no? entonces habrá mucha gente que dirá oh qué listos son los perros fíjate y eso luego es una trampa de doble filo porque y para ir terminando el vídeo si piensas que el perro es humano esperas luego respuestas humanas y cuando no lo consigues se monta el pifostio amigos porque te lo vas a tomar personal y entonces es cuando ya se te disparan todos tus neurotransmisores para mal y adjetivas y caracterizas al perro antropomórficamente que es lo que crea también estos vídeos entonces ya cuando el perro te hace algo malo ya no te lo tomas tan a broma entonces te cabreas con el perro de verdad y es todo producto de tu imaginación así que estos vídeos pues para mí hacen más mal que bien son divertidos bueno a mí me resultan bastante grotescos si quieres a tu perro aprende lo que piensa venga nos vemos y si quieres una asesoría conmigo ya sabes dónde encontrarme me llamas y te atiendo nos vemos